Tercera sesión de este ciclo que, como ustedes saben, se llama Historias de Cine. Cambiamos de universo en dos sentidos, además. Uno en el sentido de que es la primera película sonora, una película que incorpora, y luego les comentaré algunos aspectos del uso de Renoir que hace del sonido. Ideas muy simples, pero que funcionan extraordinariamente bien para sacar rendimiento del sonido. Saben ustedes que, y lo comentamos cuando hablamos de octubre, si se acuerdan, que los grandes cineastas del mudo afrontaron la llegada del sonoro con una cierta duda metafísica. El cine mudo parecía haber alcanzado un cierto estatus de evolución del lenguaje cinematográfico y quizás la llegada del sonido corría el peligro de acabar con esa evolución del lenguaje cinematográfico, un arte de la imagen, y convertirlo en una especie de sirviente del teatro filmado. Bueno, ya sabemos que no ha sido así y algunos cineastas lo comprendieron incluso por adelantado, como vieron también en la primera película, como Lubitsch ya filmaba como si la película fuera sonora, como si la película fuera sonora, aunque no lo era. Bueno, Renoir también es un cineasta que entendió muy bien que el sonido no era un lastre para la evolución del lenguaje cinematográfico, sino era al revés, de dotar a los cineastas de una serie de instrumentos adicionales para desarrollar su creatividad y para realmente establecer, digamos, entre la imagen y el sonido un diálogo estético. Por tanto, película sonora, película con sonido, con diálogos, con música, con ruidos. Saben ustedes que, como decía, no me acuerdo quién era, no sé si era Ligue Moulet o alguno de estos cineastas franceses vinculados con la Nouvelle Vague y con Calle de Cinema, decía, el cine es la banda de los cuatro, la banda de imagen, la banda de ruidos, la banda de música y la banda de las palabras, la banda de los cuatro. Ustedes son demasiado jóvenes, pero la banda de los cuatro es una alusión también a uno de los momentos cruciales de la represión cinematográfica que se da en torno a los años 60 y 70 y que coincide con la revolución cultural china que impulsaba Mao Tse Tung y luego con el grupo llamado la banda de los cuatro en China que serán purgados en un momento determinado, etc. Es decir, bueno, aparece algo que cuando lleguemos a los años 60 ya volveremos a hablar, que es el maridaje entre cine y política, que también está en Renoir de otra manera y en el Renoir de los años 30 de manera muy específica. Lubitsch en Sesteyn, Jean Renoir. Bueno, Jean Renoir es, déjenme que ponga sobre la mesa algunos lugares comunes sobre Jean Renoir. No porque estos lugares comunes sean necesariamente falsos, sino porque conviene volver periódicamente sobre los lugares comunes para revisarlos y ver si nos siguen sirviendo para algo, más allá de un eslogan que se coloca encima de los cineastas. El número dos o tres que seguro que ustedes han oído hablar. Si hay una frase que parece definir al cine de Jean Renoir, es una frase que el propio Jean Renoir, haciendo actor de su última película precisamente de los años 30, de la regla del juego, o de las reglas del juego, como se traduce en castellano, dice en un momento determinado, hablando con los compañeros, todo el mundo tiene sus razones. Renoir pasa por ser un cineasta que es capaz de comprender las posiciones más diversas, más enfrentadas y dar la palabra, por así decirlo de alguna manera, a todo el mundo en igualdad de condiciones. Uno de los estereotipos sobre Renoir. Veremos cómo funciona eso y hasta dónde en una película como la que vamos a ver hoy, como la gran ilusión. Segunda lugar común, Jean Renoir, el patrón. Fórmula acuñada por los cineastas de la Nouvelle Vague, que desde el primer momento plantearon en su necesidad de reforma del cine francés, de apertura de nuevas vías, la Nouvelle Vague y todos los nuevos cines, a la vez que rechazaban, es lo que ellos llamaban el cine de papá, decía Trifo en un famoso artículo llamado Una cierta tendencia al cine francés, donde Trifo ajustaba cuentas con una cierta manera de entender el cine de algunos cineastas franceses y al mismo tiempo, frente a eso, habría la lista de los grandes cineastas franceses, aquellos de los cuales nosotros queremos ser la continuación. Y el número uno, el primero, el patrón, Jean Renoir. Jean Renoir era el cineasta por excelencia en el que se miraba la Nouvelle Vague a la hora de desarrollar sus elementos. Eso tiene que ver con un tema que dejo para el final, que tiene que ver con el tema de lo que llamaré, y esto es un tema especialmente interesante aquí, que es el tema de, perdónenme la palabra, pero probablemente no es castellano, pero me van a entender bien, la francesidad del cine de Jean Renoir. Jean Renoir pasa por ser también el epítome del cine francés. Es decir, si pensamos en el cine francés, pensamos en Jean Renoir. El problema es que no está tan claro que sepamos qué es lo francés en cine, pero, repito, el lugar común dice eso. Volveré sobre eso con algunos elementos, no para zanjar la discusión, que es imposible, esta discusión no tiene solución, pero sí permite pensar algunas cosas. Permite pensar algunas cosas. Por lo tanto, me parece interesante. Pero iré sobre eso al final. Jean Renoir es un cineasta que, saben ustedes que la política de autores, que me encabezó Callez de Cinema a partir de los años 50, y que se ha convertido en un instrumento crítico en el que todos hemos de una u otra manera bebido, sostenía, en una fórmula creo que es de Trifo también, que cuando uno se encuentra delante de un autor, hasta la peor película de un autor es mejor que la mejor película de alguien que no sea un autor. Es decir, por tanto, ser que tal cineasta sea decretado un autor equivale a que toda su obra merece una consideración elevada. Por el contrario, bueno, es verdad que hay cineastas que tienen acertos parciales, hacen una película interesante, otra mejor, otra peor, pero en el fondo esos cineastas jamás formarán parte, digamos, de lo que llamaríamos el panteón cinematográfico, si ustedes quieren. Bueno, yo nunca he mamado los Callez de Cinema y me he criado cinematográficamente leyendo los Callez Amarillos y de los años 50, de los Callez de Cinema. Pero nunca he podido compartir esta idea que me parece extraordinariamente reduccionista. Yo creo que no existen los autores, la noción de autor es una noción... Y el cine de Renoir también la pone sobre la... Todos los cineastas grandes ponen esa noción sobre la mesa, no tenemos tiempo aquí de discutirlo, pero se lo planteo también para que lo piensen. La noción de autor es una noción poco útil, poco útil para entender realmente el cine, yo creo. Es una noción poco útil. Yo soy de los que creo firmemente en que los autores no existen y que, por el contrario, si existe una cosa que es lo único que podemos tocar, son las películas. Es decir, los autores no se tocan, se tocan las películas. Las tocamos, si quiere usted, metafóricamente, con los oídos y con la vista, pero es el objeto con el que nosotros nos encontramos. Y eso siempre es una experiencia singular, de una película singular, concreta, una y no otra. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque Jean Renoir es un autor y, por tanto, dicen algunos, todas sus películas, desde las primeras mudas hasta las últimas sonoras, hasta las últimas que hacen los años 60, al final, son todas, forman parte, digamos, de ese extraordinario logro que es la obra de Jean Renoir. Bueno, yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Es decir, nunca el cine de Renoir es despreciable, pero no es un cine que tenga el mismo nivel de creatividad y estético en todos los momentos de su carrera. Mi posición personal, discutible, es que el punto más alto de la obra de Jean Renoir está en la década de los años 30. Es decir, las 14 películas sonoras primeras que Renoir rueda entre 1931 y 1939, antes de partir al exilio americano, son, desde mi punto de vista, de largo, el lugar donde se concentran todos los elementos que hacen de Renoir, y esto sí que estoy convencido, un cineasta esencial. O si quieren ustedes, ya ven que sigo hablando en términos de política de autores, pero es para que nos entendamos. Yo insisto, para mí, cuando digo Jean Renoir, estoy pensando en El crimen del señor Lange, estoy pensando en La Golfa, estoy pensando en Madame Bovary, estoy pensando en La Marsellesa, no estoy pensando en ese ente abstracto del autor, sino en las películas concretas en cuyos títulos he adquirido aparece el nombre de este señor. Pero si no apareciera su nombre, no pasaría nada. No pasaría nada. Da la casualidad de que estas 14 películas llevan la misma firma, y a poco que estemos abezados viendo películas, reconoceremos una serie de elementos comunes recurrentes, que de una u otra manera. Yo no creo ni que el cine americano del exilio de Renoir, ni tampoco el cine de los años 50, no estoy diciendo que sea un cine despreciable, nada de eso, un cine extraordinariamente interesante, pero no hay nada desde mi punto de vista comparable a lo que Renoir hace en los años 30. En los años 30, Renoir es capaz de poner en pie una serie de películas en las que, lo diré de una manera un poco rápida, quizás esquemática, el cine piensa con imágenes y sonidos, por utilizar la fórmula de Godard. El cine no está hecho para contar historias, está hecho para pensar. Lo que pasa es que, bueno, no son muchos los cineastas conscientes de eso. Ni siquiera estoy seguro que Renoir fuera absolutamente consciente de eso, probablemente no, pero no importa, su cine piensa. Y sobre todo el cine de Renoir de los años 30 ya tiene una cosa que pocos cineastas tienen en esa época. Renoir construye soluciones cinematográficas para problemas que se le plantean. Lo van a ver ustedes, luego les haré referencia para que se fijen en ello, en dos o tres escenas de la película que van a ver, La gran ilusión, pero está también en otras películas de los años 30 de manera... Fíjense ustedes, aunque no es la película que vamos a ver, en El crimen del señor Lange, 1936, prácticamente una película que precede en un año a La gran ilusión, el tema, si alguno lo ha visto, sabrá que es la constitución de una cooperativa. La constitución de una cooperativa, el patrón se ha alargado con el dinero y les ha dejado a los obreros colgados. Y los obreros, para continuar, decidieron crear una cooperativa. Pelicua Frente Populista, volveré también sobre ese tema, muy en la onda de una cierta época. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que para ese concepto abstracto de la cooperativa, ese concepto que está en el argumento, es convertido por Renoir en imágenes, a través del uso de un instrumento que van a ver aquí también, es un instrumento que Renoir domina como nadie en los años 30, que son los movimientos de cámara. En el movimiento de cámara, Renoir construye nada más y nada menos que un movimiento de cámara cooperativo, un movimiento de cámara que en sí mismo construye cinematográficamente una idea tan abstracta como la de la cooperativa. Eso no está al alcance de muchos cineastas. Es decir, transponer ideas abstractas a elementos concretos de la puesta en escena cinematográfica. O mejor dicho, si quieren ustedes, al revés, utilizar la puesta en escena cinematográfica para hablar de cosas tan abstractas como ¿qué es una cooperativa? ¿qué es? Pregunta que se hace así en la película. Verán aquí también alguna escena a la que ahora volveré. Y es eso lo que creo yo que hace al cine de Renoir de los años 30, un cine absolutamente impagable. La pena es solo poder ver una, pero claro, ¿cómo no pensar, por ejemplo, algo? Fíjense ustedes, un tema que... Seguro que ustedes han visto, muchos de ustedes, si les gusta Renoir, una película que se llama La Partida de Campaña. Hago una excursión por otras películas. Yo es la única película que conozco, quizás haya más, igual yo estoy equivocado en lo que veo en la película, es la única película que yo conozco, tendríamos que verla aquí. No les puedo explicar, estas cosas no se pueden explicar si no es viendo las imágenes, en la cual un cineasta es capaz de poner en escena el deseo masculino y el deseo femenino a través de elecciones cinematográficas distintas. Fíjense lo que estoy diciendo, un cineasta que es capaz de construir imágenes donde se hace patente en su manera de ser de imágenes, eso que llamaríamos el deseo masculino, ya saben ustedes de qué trata la parte de campaña. Y, al mismo tiempo, también el deseo femenino. Las opciones son radicalmente distintas, en la puesta en escena de una y otra. Están las dos. Estas cosas, repito, están muy lejos de los cineastas convencionales. Renouard, por lo contrario, es capaz de hacer eso. Piensa en imágenes, construye algo que no existe más que cinematográficamente, que no tiene que ver con el argumento, por más que los argumentos sean muy importantes en Renouard y el de la gran ilusión, por ejemplo, lo es, que tiene que ver con esos elementos que solo el cineasta maneja, que solo el cineasta hace suyos y que, sin embargo, le sirven para expresar eso, que no es expresable más que cinematográficamente hablando. Nada que ver este discurso con un canto a la especificidad del cine. No, no, el cine es un arte absolutamente impuro y es estupendo que sea impuro. Pero, pero, algunos cineastas, sin hacerle ascos a los préstamos que toman de otras artes, son capaces de extraer de lo que el cine les da algo que muy pocos son capaces de hacerlo. Bueno, eso está en la gran ilusión también. Y ya que me he enrollado por este tema, les sugiero que atendan a tres escenas en las que Renouard utiliza precisamente eso que un novelista, un escritor dramático y a sus ratos, crítico cinematográfico llamado Álvaro de Lamo, llamó en un artículo memorable sobre Jean Renouard, la cámara líquida. La cámara de Renouard es una cámara líquida, una cámara que se mueve entre los actores, entre los personajes, seleccionando, llevándonos de un lado a otro. Los movimientos de cámara, miren ustedes, se lo digo tal y como lo pienso, son algo que todos los cineastas usan. En el 99,9 periodo de los usos de los movimientos de cámara, son movimientos de cámara puramente accesorios, sirven para acompañar a los personajes de un sitio a otro, pero es difícil encontrar una razón que justifique ese movimiento de cámara, más allá del puro gusto que tiene a veces el cineasta por mover la cámara. En el caso del cine de Renouard, y no es el único de otros cineastas que también lo hacen, pero en el caso de Renouard, sobre todo en los años 30, los movimientos de cámara son siempre motivados. Es decir, los movimientos de cámara expresan ideas, expresan ideas que están en la historia y que Renouard convierte en cinematográficas. Tres escenas de la gran ilusión que les propongo que cuando vean la película atiendan. Los prisioneros franceses e ingleses están organizando una representación musical en uno de los campos donde están detenidos. Y el personaje de Rosenthal, interpretado por Marcel Dalio, ha recibido de París, a través de sus amigos modistos, toda una serie de atrezo para esa obra. Todos son hombres, obviamente, en ese campo de prisioneros, pero algunos se van a travestir de mujeres. Y antes de la representación, los soldaditos prisioneros en ese campo, un campo de oficiales, son todo oficiales franceses e ingleses, se visten algunos de mujer. Atiendan al momento en el cual, por primera vez, varios soldados se ponen en la ropa de mujer y al movimiento de cámara de Renouard mostrando cómo reciben sus compañeros esa aparición de lo femenino, encarnado de esa manera tan singular, en esa situación del campo de concentración, donde, obviamente, están privados de todo contacto con mujeres de muchos tipos. La segunda tiene que ver, y es el corazón político de la película, de alguna manera, con la representación, el bodevil que representan. El bodevil que representan soldados ingleses y franceses, oficiales, mejor dicho, son todo oficiales, ingleses y franceses, en un improvisado escenario, en el interior del campo, en circunstancias complicadas, porque los franceses han perdido una batalla. Bueno, no les quiero contar más. ¿Cómo resuelve Renouard el problema del afrontamiento entre lo que llamaríamos los alemanes, que son los que controlan a los prisioneros, y los ingleses y los franceses prisioneros, en un momento determinado? Bueno, les adelanto ya que hay dos planos sublimes en esa escena. El primero, el segundo, mejor dicho, es ese plano, uno de los más emocionantes, yo diría jamás filmados en toda la historia del cine, en el que un soldado inglés, vestido de mujer, se quita la peluca y dice la marsellesa, por favor, en su, y dice, Marsella is please, en inglés. Y que Renouard, ya verán, filma en un movimiento circular que recoge precisamente a todos los prisioneros, excluyendo, de manera muy clara, a los alemanes. Pero todavía más fascinante es el plano inmediatamente anterior. El plano inmediatamente anterior está rodado desde el fondo de la sala, como si la cámara estuviera en la parte trasera de la sala, al fondo vemos el escenario donde Jean Gaben ha salido un minuto antes y ha lanzado su arenga, da la noticia de lo que ha pasado. Y en ese momento, todos los prisioneros se ponen en pie y entonces descubrimos, ah, un descubrimiento banal parece, que la cámara está exactamente colocada detrás del último prisionero, de tal manera que cuando se levanta, las cabezas de los prisioneros quedan a la altura de la cámara, antes vemos el escenario al fondo, y el escenario queda tapado. ¿Qué significa esto? Eso significa algo, desde mi punto de vista, extraordinario, que es que Renoir ha construido en esta escena un lugar para nosotros, espectadores. Es decir, nosotros somos el último prisionero, nosotros estamos colocados en el punto de vista exacto como si estuviéramos con esos soldados que estamos sentados porque cuando se levantan nos tapan el escenario como se lo taparía al soldado que está ahí. Es decir, el encuadre, la posición de la cámara, el movimiento de elevación es una manera de construir lo que yo llamo una película habitable, un lugar para el espectador. El espectador tiene un sitio, Renoir le construye un sitio desde donde le dice mira desde aquí conmigo. Todo plano nos dice mira desde aquí conmigo. Pero cuando vean esta escena espero que aprecien esta idea. Inmediatamente después viene el momento de la marsellesa. No es por azar que un plano siga al otro. Es decir, nuevamente también el genio, digamos, de Renoir está ahí. O en una de las escenas finales dos de los personajes principales de la película se han escapado del campo, van a pasar la frontera a Suiza y son acogidos en una casa por una campesina que ha perdido a su marido, alemana, a su marido y a todos sus hermanos en la guerra. Dice esto lo que me ha dado a mí la guerra. Les explica a los franceses con los que no se entienden. Bueno, aparte de la extraordinaria intensidad de la parte final en la granja tiene que ver con el intercambio lingüístico. El francés chapurreando alemán como puede, la alemana aprendiendo penosamente unas frases en francés para poder hablar entre ellos. Bueno, parte de las escenas sucede el día de Navidad, la noche de Navidad. A la mañana siguiente uno de los personajes, Marcel Dalio, se levanta por la mañana y ve que no está ni su compañero ni la dueña Elsa, la dueña de la granja que les ha acogido. Y va recorriendo la casa y en un momento determinado vemos que va a entrar en la cocina, vemos que se para de golpe, no vemos lo que ve porque el encuadre, la cámara le sigue pero de tal manera que no nos deja ver lo que ve. Entonces solo cuando la cámara se mueva vemos lo que ha visto Dalio y vemos por qué se ha parado. ¿Qué ha visto Dalio? A su compañero abrazando a Elsa, a la mujer alemana. Ese juego, esa disociación digamos entre el personaje que tiene un impacto y el impacto que luego tenemos nosotros construido a través del fuera de campo, del aplazar por decirlo de alguna manera el tema es algo también excepcionalmente manejado. Una última escena para no alargarme simplemente son ejemplos de lo apasionante que es el cine de Renoir de estos años visto con un cierto detalle. Antes de llegar a esa granja los dos personajes van por el campo alemán perdidos de haber escapado de un campo de concentración y en un momento determinado uno de ellos se hace una herida en la pierna y no puede seguir. Este personaje encarna a Marcel Dalión en la película es judío, es judío, hijo de banqueros judíos. El personaje que encarna a Jean Gaben es un teniente de origen proletario que bueno ha ascendido a teniente en el ejército y en un momento determinado su compañero que no puede andar Maréchal ve que no pueden seguir avanzando y le dice estalla y le dice a su compañero dice estoy nunca he podido aguantar a los judíos realmente le sale algo son amigos han compartido llevan años compartiendo la cautividad llevo años no aguanto a los judíos estoy hasta las narices ya y ellos dicen pues lárgate tú entonces coge y se larga bueno aquí hay un uso del sonido sobre el que luego volveré también espectacular pero en un momento determinado la cámara enfoca al personaje de Marcel Dalión que ha quedado solo sentado sobre una roca y de repente por el borde derecho del encuadre entra un fragmento del abrigo de Maréchal que ha retornado Renoir no nos muestra el retorno de Maréchal nos muestra solo ese fragmento del abrigo que entra y entonces descubrimos que Maréchal ha cambiado de opinión y que ha decidido volver donde su amigo esa reconstitución digamos esa confianza en el espectador que tiene Renoir que el espectador no hay que darle todo que el espectador tiene que también que poner algo de su parte que tiene que colaborar en el tema es también otro elemento o añado una más de regalo la segunda vez que se nos presenta en la película Erich von Stroheim el que Renoir consideraba sus dos grandes maestros cinematográficos Chaplin y Stroheim y sobre todo Erich von Stroheim verán ustedes en la segunda vez que Stroheim aparece en la película aparece en la primera escena en la primera escena y luego en uno de los campos de concentración Renoir filma no a Stroheim sino a los elementos a través de un movimiento de cámara también hermosísimo los elementos que nos dan la personalidad de Stroheim es decir antes de que veamos al personaje lo sabemos todo de él sabemos que en su mesa tiene un libro de Casanova que tiene la foto de su mujer que tiene una serie de cosas que le van definiendo digamos y oímos su voz en off que comenta estos guantes blancos son una porquería que difícil es traerlos ya de París bueno es decir sin mostrar al personaje por cierto esta escena es un homenaje directo a Stroheim si alguien ha visto Queen Kelly la reina Kelly de Stroheim sabrá que la escena de apertura de la reina Kelly de Stroheim es también la misma idea solo que allí sin movimiento de cámara Stroheim nos pone delante de la reina loca y nos muestra también que tiene en la mesilla la reina loca las drogas el de Camerón de Boccaccio aquí la he cambiado por las memorias de Casanova la droga el alcohol todos los elementos que definen al personaje de la reina loca están ahí es decir Renoir homenajea por así decirlo a su maestro Stroheim en una escena también a través de un ya verán un extraordinario movimiento de cámara Stroheim nada más la habitación de Stroheim es una capilla utilizada como dormitorio bueno todo esto todo esto lo verán porque hay otra cosa también interesante en el cine de Renoir Renoir es un cineasta que es muy consciente de dónde viene y también creador de grandes influencias es decir la conciencia de dónde viene ya se la he señalado a través de esta referencia Stroheim cuando él puede tener a Stroheim como actor en la película Stroheim entonces estaba ya prácticamente apartado del cine hacía mucho tiempo que no realizaba una película y no iba a realizar ninguna película saben ustedes que la carrera de Stroheim es una de las carreras más desgraciadas de la historia del cine y una de las peores pérdidas que hemos podido sufrir como espectadores porque sin duda Stroheim era uno de los grandes grandes talentos de la época del mudo y que Renoir le trata a Stroheim con una especial devoción en la película confía en un papel importantísimo como actor que Stroheim borda por tanto el homenaje a los mayores pero es que en la película hay también digamos las huellas que deja la película no sé si ustedes han visto una película de Jacques Becker que se llama La evasión la última película la película póstuma de Jacques Becker Jacques Becker fue ayudante de dirección de Jean Renoir durante buena parte de los años 30 y también en la gran ilusión Jacques Becker está dos veces en la gran ilusión está como un oficial alemán perdón un oficial inglés en el cual cuando llega al campo los alemanes les dicen que dejen todas sus pertenencias y entonces este hombre saca su reloj lo tira al suelo y lo pisa prefiere romperlo que dárselo a los alemanes la dignidad del oficial del oficial inglés pero es que cuando Becker ruede la evasión en 1960 su película póstuma se acordará directamente de su paso por la gran ilusión la escena el accidente en el túnel que los presos que quieren evadirse de la Santé en la evasión está exactamente igual en la gran ilusión es la misma técnica de construcción del túnel y también el mismo problema de la falta de respiración el personaje que se queda atrapado en el túnel porque pierde el sentido por los gases y que he sacado digamos arrastrado por sus compañeros para decirlo con una frase de un célebre crítico Renouard era un paser alguien que daba el paso a otros él venía de un sitio sabía de dónde venía y además influía y marcaba digamos a otros a otros cineastas ese eslabón intermedio entre Strogen y Becker que Renouard juega y eso está yo diría muy marcado en esta en esta en esta película cuando se reeditó en Estados Unidos la gran ilusión no se les ocurrió los de Canal Plus USA que eran los que reeditaban la película en los canales de cable en Estados Unidos no se les ocurrió otra cosa que pedirle a Orson Welles unas palabras introductorias y Orson Welles dice hablando de la gran ilusión si hubiera que salvar una sola película en el mundo habría que salvar la gran ilusión podemos pensar que esto era un elogio como los que hacía Welles cuando anunciaba botellas de whisky pero si conocen la obra de Welles y sobre todo si conocen también otras declaraciones de Welles habrán que en Welles había dos cineastas que para él estaban por encima de todo que eran John Ford y Jean Renoir siempre añadiríamos un tercero sorprendente pero que ha influido en la obra de Welles bastante más de lo que la crítica ha sabido ver que es Sacha Guitry cineasta poco conocido fuera de Francia tardíamente revaluado pero que Welles conocía muy bien conocía muy bien y del que toma buena parte de fake de Welles no se entiende sin Sacha Guitry pero este es otro este es otro tema la gran ilusión tiene también algunos problemas o mejor dicho tiene algunos problemas tiene aparentemente algunos problemas ¿cuáles son los problemas que tiene la gran ilusión? pues que es un film aparentemente transparente y sencillo no tiene nada de transparente y menos de sencillo si se fijan en las escenas que les he comentado ya verán ustedes que este es un esos mitos que la crítica repite de manera una y otra vez de manera la vagancia de la crítica los críticos somos muy vagos entonces si podemos contar lo que otro ha contado ya pues para qué voy a volver a ver la película a ver si a mí se me ocurre algo bueno pues lo pongo ya está también va en contra de la película un cierto tono humanista todo el mundo tiene sus razones que dice Renoir los franceses son estupendos los alemanes no son nada malos tampoco Renoir no es nunca no es un cineasta blancos y negros se encuentra muy a gusto en los grises y bueno todo el mundo tiene sus razones en el fondo lo verán ustedes en un diálogo entre estos dos de Valdíe que es el personaje que interpreta en la película y Erich von Stroheim el oficial alemán los dos son aristócratas comparten mundo hablan en inglés entre ellos la lengua del intercambio entre los aristócratas ambos han tenido una fe amorosa en un momento dado cada uno con la misma mujer hay cosas que ellos comparten y ahí también tenemos un ejemplo de esa especie de diálogo pero atentos von Raufstein el oficial alemán y de Valdíe el oficial francés no tienen el mismo punto de vista sobre el fin de su clase comentan sobre el fin de la clase cuando termina la guerra le dice Stroheim a Pierre Fresney me temo que nuestro mundo va a desaparecer y Fresney le pregunta y esto eso le parece mal y dice hombre a mí no me parece muy bien y Fresney le dice me temo que no somos ya necesarios son dos maneras de verlo dos maneras de verlo en el mismo ángulo también en el mismo ángulo bueno es también una película que tuvo un gran éxito comercial entre el humanismo el éxito comercial y esto de la película transparente y sencilla la crítica siempre hay una cierta crítica bueno pues la gran ilusión sí bueno ya vale luego además saben ustedes una película en Venecia no le dieron el león de oro porque Mussolini le parecía que la película era demasiado pacifista para el gusto de lo que Venecia debía premiar premiaron otra película francesa pero por ejemplo al mismo tiempo que Goebbels cortaba la película cortaba todo lo que tiene que ver con el personaje de Rosenthal del judío porque le parecía que estaba presentado de una manera demasiado simpático para lo que los alemanes pensaban en el año 37 ya de los judíos pues Goering siempre se declaró admirador de la película de Renoir bueno es una película el hermano del guionista de Charles Spack Henri Spack primer ministro belga prohibió en Bélgica la película especialmente por pacifista en los tiempos que es una película pacifista pues vaya usted a saber yo creo que no es uno de los temas principales de la película la película está atravesada por un tema que si quieren ustedes tiene forma de cruz tiene forma de cruz hay entre las personas existen diferencias que llama Renoir verticales las clases sociales Marechal de Gualdie el personaje de Jean Gabin el personaje el joven proletario y el aristócrata pero también está las separaciones nacionales las separaciones nacionales escuchen ustedes el el último diálogo de la de la película cuando ante la frontera suiza tienen un mapa están Rosenthal y Marechal y le dice Marechal esto es dice crees que esto esto es suiza aquí no se ve nada dice es que las fronteras no se ven es una cosa artificial creada por los hombres la naturaleza no reconoce fronteras le dice esa es la última frase que escuchamos en si no me equivoco en la en la gran ilusión y la mezcla de esas dos cosas funciona yo diría de una manera de una manera admirable Renovar se mueve con una soltura que es difícil encontrar alguien que lo haga mejor entre esos dos temas y ya que les digo esto voy a ese tema que que se anunciaba al al principio que tiene que ver con un tema al que Renovar siempre ha servido de punto de debate que es el tema de por qué decimos por qué hablamos de de cines nacionales por qué hablamos de que Renovar es el epítome del cine francés esto qué quiere decir miren ustedes cuando se empiezan a escribir las historias del cine las historias del cine se empiezan a escribir bajo dos a priori fáciles de entender uno es la cronología contemos la historia desde el principio y vamos siguiendo desde 1895 si quiere usted el precine pero bueno pongamos 1895 y luego seguimos la historia y el segundo elemento es que seleccionan los países las naciones bueno las naciones estados entonces quieren por cine francés cine italiano dos elementos manejados de manera natural 1938 al año siguiente de la gran ilusión Renovar publica en una revista francesa que se llama Le Point un artículo sobre lo que él piensa que es su cine y y cineasta les leo lo que dice Renovar tiene su su interés por cierto este texto cuando fue reproducido en 1960 y tantos en una obra de en una por otra parte muy notable pequeño libro llamado diccionario de películas que hizo George Sadul el gran crítico comunista eliminó y enseguida van a descubrir que una parte de la una parte del discurso de una frase de que Renovar cita probablemente pensaba que no había que contaminar digamos a la figura de Renovar con esta idea pero piensa lo que dice Renovar el artículo se llama recuerdos dice ingenua y laboriosamente me esforzaba en imitar a mis maestros americanos Chapin Estrogen pero más también no había comprendido que el hombre más aún que de su raza esta es la que elimina la alusión a la raza en 38 bueno el cineasta compañero de viaje de los comunistas y militante si quieren ustedes a la manera que podía ser militante Renovar del Frente Popular una expresión un poco cruda más aún que de su raza es tributario de la tierra que le alimenta de las condiciones de vida que modelan su cuerpo y su cerebro de los paisajes que a todo lo largo del día desfilan ante sus ojos no había comprendido continúa Renovar que un francés que vive en Francia bebe vino tinto francés y come queso de brie los grises paisajes parisinos no pueda y habita entre los grises paisajes parisinos y esto no puede hacer ninguna obra de calidad por tanto un cineasta no puede hacer ninguna obra de calidad que no sea más que apoyándose en las tradiciones de las gentes que viven como él sé que soy francés y que debo trabajar con un sentido absolutamente nacional sé también que haciéndolo y solamente así podré llegar a las gentes de otros países y hacer una obra internacional esto es también este lugar común de que de lo particular a lo general repito los lugares comunes no son siempre necesariamente falsos pero sí que es un lugar común bueno esta manera de verlo esta manera de verlo casa muy bien con esa manera de concebir el cine como algo cronológico y además encardinado si quieren en determinados marcos culturales sociales o políticos a esto se le puede oponer otra manera de verlo la otra manera de verlo que algunos cineastas defienden es no existe el cine francés no existe el cine italiano no existe el cine español no existe el cine austrohúngaro o serbocroata no existe existe el cine y nosotros somos ciudadanos de una cosa que se llama el país del cine y yo puedo tener muchas más afinidades con un cineasta ruso con un cineasta americano con un cineasta checoslovaco que con muchos compatriotas míos de qué hablamos cuando hablamos de cine nacional o si quieren ustedes dicho de otra manera brutal es que acaso el concepto nacional es un concepto estético quizás lo sea habría que discutirlo bueno Renoir tiene también esas virtudes que tienen también los grandes cineastas nos ponen delante de este tipo de problemas nos guste o no nos guste tengamos una idea o la otra Renoir nos dice esto hay que pensarlo quizás no esté de acuerdo con lo que Renoir dice o como lo dice como lo decía en el 38 vean ustedes viendo la gran ilusión si esto que Renoir decía ustedes lo reconocen en la película es una manera también de contrastar lo que el cineasta hace cuando es cineasta y lo que hace cuando hace declaraciones digamos de prensa para satisfacer algún encargo que le han que le han hecho una última bueno todavía tengo un poquito de tiempo una cosa adicional también muy interesante en Renoir en esta película y en otras películas de los años 30 Renoir incorpora como consejero técnico a un exiliado alemán llamado Karl Koch Karl Koch este como se pronuncia en alemán no se pronuncia pero creo que Karl Koch Karl Koch provenía del teatro había colaborado con Bertolt Brecht y estaba casada con una notable cineasta llamada Lotte Reininger que hacía cine de sombras chinescas si alguien ha visto la marsellesa de Renoir se acordará de una secuencia de sombras chinescas que hay en la marsellesa estrecha por Lotte Reininger que era amiga de Renoir y su marido trabajaba también con Renoir ¿por qué traigo aquí a Karl Koch? porque Renoir cuando habla de Karl Koch subraya algo que a mí me parece muy que siempre me ha parecido interesante como sé que aquí hay muchos alumnos en la escuela de cine entiendan bien lo que quiere decir Renoir ¿qué es lo que yo encontraba de ser más fascinante en alguien como Karl Koch? bueno no lo que sabía de técnica cinematográfica generalmente dice los aprendices de la técnica no dan lugar más que a directores de una gran banalidad dice Ronald lo que me interesa de Karl Koch es que llega al cine a través del estudio de la arquitectura medieval me interesa ese tipo de gente me interesa que trabajen conmigo ese tipo de gente gente que no viene del aprendizaje de la técnica cinematográfica sino de otros mundos distintos de otros mundos distintos bueno es un tema interesante también de debate hay toda una serie de cineastas algunos autores de películas extraordinariamente importantes que lo más fascinante es que no son cineastas propiamente dichos o al menos no lo eran cuando hicieron esa película pienso les pongo dos ejemplos rápidos que entenderán pienso en el Pasolini de Acatone no en todo Pasolini en Acatone y Mamá Roma pienso en alguien que hace cine pues porque se encuentra con la posibilidad de hacer cine pero que no tiene una formación de cineasta claro que ha visto mucho cine claro que tiene muy claro cuáles son sus referentes fundamentales sabe que Rossellini es lo que le interesa en otro cine italiano pero si Rossellini pero si uno ve a Acatone Acatone es la película de alguien que no sabe nada de cine en el sentido que se da vulgarmente a saber de cine cambia de plano cuando no se debe no respeta los campos contra campos todas esas cosas Pasolini estaba inventando todo en ese momento o si quieren otra película todavía más memorable piensen en Sierra de Teruel de André Malraux la única película de un no cineasta y probablemente no sólo la mejor película de toda la historia del cine español desde mi punto de vista es una película española hecha por un cineasta no español lo cual hace todavía que la cosa sea más interesante la película es española hasta la médula hasta la médula porque bueno es el tema que antes se anunciaba cuando hablaba de lo de Renoir el tema que habría que discutir cuando uno ve sin prejuicios una película como esta se encuentra con el hecho de que Malraux lo tenía que inventar todo no sabía nada y lo tenía que inventar todo bueno parte del muy importante diría yo del especial atractivo de una película como Sierra de Teruel o de Acatone por ejemplo de Pasolini y hay más casos pero estos dos me parecen fáciles de comprobar tienen que ver con esa especie de con eso que decía Carl Koch a mí me interesa un tío que viene de historia medieval me interesa las catedrales medievales ha trabajado en eso y de repente va a hacer películas bueno pues qué interesante qué interesante no esa especie de saquemos al cine del cine la cinefilia es un horror para qué les voy a engañar ustedes lo piensan lo mismo que yo la cinefilia es una cosa es permanecer encerrados con un solo juguete y el cine no es un juguete el cine es otra cosa y para jugar bien con el cine hay que mezclarlo con otras cosas mezclarle con otras darle aire darle aire hacerla respirar y para eso bueno en ese sentido entiendo yo esa idea del bueno de Jean Renoir y ahora sí una última una última cosa para terminar dos frases de Renoir 1961 está acabando su carrera de cineasta le queda por cierto una de las películas más inventivas no de las mejores pero sí de las más inventivas que el testamento del doctor Cordelier una película hecha para la televisión rodada con tres cámaras un experimento muy particular es decir Renoir termina su carrera experimentando como muchos de los grandes y en esa entrevista del año 61 con Calles de Cinemá su revista de predilección en cierto modo la revista que la había colocado como bandera digamos del cine que ellos defendían dice estas dos cosas dice la obra perfecta es el academicismo la reivindicación de la obra imperfecta bueno la obra de arte esto es muy japonés esto los japoneses odian la simetría el zen no quiere saber nada con la simetría esas cosas demasiado perfectas son muy recomendables dice algunos otra segunda idea también de Renoir en esa misma entrevista va en la misma dirección la imitación de la naturaleza solo puede llevar al fin del arte el arte no está hecho para imitar la naturaleza el arte está hecho para crear a partir de la naturaleza pero no para imitarla y unos años antes Renoir había dicho hablando de Strogin cuando muere Strogin Renoir publica un obituario cantando digamos las glorias de su maestro y dice hablando de Strogin dice a menudo los grandes cineastas son abstractos sin saberlo bueno esta es una idea estupenda que tiene que ver con el tema de la estilización les recuerdo esto también que Orson Welles cuando le preguntaban que le interesaba el cine decía Welles a mí lo que me interesa el cine es la abstracción yo no sé si Welles había leído la entrevista con Renoir probablemente no no sé cuál es anterior o no porque ahora no soy capaz no he sido capaz de encontrar las fechas de las citas pero ya ven donde se mueve es decir en un mundo en el cual el artista trabaja con unos materiales que moldea a su manera para llevarnos de la mano a una cosa distinta del punto de partida no se confundan el cine lo digo con el máximo respeto al crítico del que yo más he aprendido que es André Basen es decir no es un arte de lo real ningún arte es un arte es arte de lo real otra cosa es que aluda a lo real pero no es un arte de lo real en el sentido que Basen daba en su ontología del cine el arte es un constructo un constructo discursivo un constructo discursivo y Renoir eso lo sabía de maravilla como prueba una película como La gran ilusión habría muchas más cosas que decir de La gran ilusión y de Renoir pero ustedes las van a ver sin necesidad de que yo se lo se lo indique y sobre todo que les prive del placer de verlo por ustedes mismos no tengo ninguna duda que la película les va a interesar pues muchas gracias y que lo pasen bien aplausos y que lo pasen bien 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 lo pasen bien